bienvenidos amigos del canal bueno en el undeme de ayer undeme 33 si no recuerdo mal que me tuve que incorporar un poco más tarde ave nocturna filtró no lo quería decir abiertamente pero claro tuvimos ahí una pequeña un pequeño debate entre ella yo y bueno y javi sobre todo con algo en el en lo cual no coincidíamos y es que ave nocturna daba a entender que rocío flores y olga moreno estaban tan mal no y yo decía que no que no era que no era porque no los entendiera sino porque yo no estaba de acuerdo que yo creía que no que rocío flores y olga moreno no estaban mal por el tema de que no lo hubiera dicho o digamos que no lo hubiera desvelado el tema de que iban a sacar una exclusiva y demás bueno claro yo adivino no soy yo no sé que ave nocturna en este caso mi compañero amparo pues tenía información y que claro como ya sabéis ni amparo ni yo ni javi ni ninguno de mis compañeros normalmente cuando hablamos algo por privado o no llega una información por privada de personas de las cuales pues más o menos tenemos cierta empatía y cierta confianza pues no no lo desvelamos así porque si evidentemente no somos sálvame no es decir preferimos callarnos y aguantarnos quedar una exclusiva muchas veces porque nos parece ventajista no en este caso pues lo hizo bien amparo pero sí que es cierto que bueno deja entrever que rocío flores había algo en la forma de haberse comunicado el nuevo noviazgo entre olga y agustín etienne que no le había gustado vale por eso le había dado like a una publicación de su padre antonio avís flores y marta riesgo y por ejemplo a la de olga y agustín etienne pues no vale o sea yo lo entendí perfectamente simplemente que entre comillas no me lo creía bien o sea que yo creo que era más una paranoia que otra cosa pero claro al final dejó entrever que no que el tema no era ese no que no enrique que el tema no es ese si es que no puedo hablar entonces pues evidentemente pues entendí que claro tenía información vale entonces esa información pues bueno pues daba un poco a entender de que sí que es cierto que rocío flores pues no estaba muy a gusto por cómo se estaban haciendo las cosas últimamente por parte de olga a la hora de haberse vendido eso pero sigo sin estar de acuerdo en el sentido de que yo creo creo en que olga lo ha hecho bien es decir se ha visto forzada a tener que vender una exclusiva antes de tiempo porque la habían pillado ya entonces tenía ya se sentía forzada antes de tener la relación más consolidada tener que venderlo antes de tiempo no y bueno en resumidas cuentas y eso es así como parece ser según cuenta nuestra amiga amparo que bueno lo deja entrever como como he dicho anteriormente yo simplemente espero que bueno sea algo pasajero que ella vuelva de vacaciones que puedan celebrar el cumpleaños de olga como dios manda este próximo fin de semana seguramente y bueno que todo quede ahí no simplemente pues en una disputa como pueden tener un padre y una madre no una madre en este caso y una hija y nada me gustaría saber vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo